Esta historia de dolor y muerte empezó en Cesar en el 2007 y se fue extendiendo por otros departamentos del norte del país. Es la historia de un asesino en serie que aún está abierta, porque 10 años después siguen apareciendo restos y denuncias de jóvenes mototaxistas asesinados ante el asombro de autoridades e investigadores. Su principal protagonista es este hombre, Luis Gregorio Ramírez Maestre. Ese hombre cambió mi vida, ese hombre me arrastró, por la muerte de mi hijo se llevó todo. Él estaba ahora como que forzándose para ver cómo soltarse la camisa. La pita que tenía atrás, esa pita le agarraba los pies, le agarraba las manos atrás y le agarraba el cuello. Se nota en las haciendas del crimen una ira y un odio desatado hacia las víctimas que precisamente facilitó el hecho de que las torturara durante horas, teniéndolas amarradas, viéndolas agonizar y finalmente ultimándolas. Podemos catalogar a Luis Gregorio Ramírez Maestre como uno de los asesinos en serie más peligrosos de Colombia, de Latinoamérica e inclusive del mundo. En mayo de 2007 la policía de Valledupar encontró cerca a la ciudad el cadáver de un joven mototaxista. Su nombre, Marcelo Hernández Ospino, un muchacho que solo alcanzaba los 19 años de edad. Su madre, Doña Huedad, una profesora de primaria, aún recuerda cómo el asesino fue a buscar a su hijo a su propia casa para solicitarle un servicio de mototaxi. El hombre llega a buscarlo, yo vengo de la tienda y el tipo llega al mismo tiempo que yo, Marcelo, yo le dije no está. Marcelo realmente se estaba duchando, pero Doña Huedad no le dijo la verdad a Luis Gregorio porque su voz y su cara no le generaron confianza. Su forma de haberle hablado a él cuando yo le digo que no está y hablarle como con una autoridad, porque ni yo lo llamaba así, Marcelo, así, en una forma autoritaria. Eso me quedó grabado. Ese mismo día, Marcelo desapareció. El 9 de mayo de 2007, su cuerpo fue hallado en un lugar despoblado cerca a Valledupar. Tenía varios amarres alrededor de sus muñecas, sus pies y su cuello. Las autoridades creen que fue el primer crimen cometido por Luis Gregorio Ramírez. Doña Huedad se dirigió angustiada al lugar donde fue encontrado el cadáver. La policía no me dejaba entrar, pero yo lo empujé, yo me metí. Cuando llegué al punto donde estaba, ya lo estaban metiendo en el carrito ese que transporta los cadáveres. Yo no creía que era él. Pero los resultados forenses fueron irrefutables. Eran los restos de Marcelo. Cinco años después, cuando Luis Gregorio fue capturado y al ver la foto en el periódico, la madre de Marcelo recordó la cara del hombre que había buscado a su hijo poco antes de desaparecer. Y yo veo el hombre. Y yo le dije a mi mamá, este hombre fue el que fue a buscar a Marcelo. Este hombre, ¿estás segura? Sí, señora, este hombre fue el que fue a buscar a Marcelo un día antes a mi casa. Ese hombre cambió mi vida, ese hombre me arrastró. Por la muerte de mi hijo se llevó todo. Cuando se le siguen los pasos a las víctimas, es claro que el asesino actuaba con premeditación, descaro y alevosía. No le importaba el dolor ni de sus víctimas ni de sus familiares. Era capaz de acercarse a ellos después del crimen sin problemas ni remordimientos. Así lo hizo con Sixta Tulia Ceballos, la madre de Marlon, otro mototaxista desaparecido y asesinado. El día 20 de octubre, mi hijo salió en la mañana a hacer una carrera a Valledupar. Ya se hicieron las 6 y yo vi que Marlon no llegaba. Y empecé a marcarle el teléfono y no me contestaba. Y me empezó ese miedo, esa desazosobra, esa angustia que yo quería salir a buscar a mi hijo, pero yo no sabía para dónde. Decidió buscarlo primero en los sitios que él frecuentaba, uno de ellos una finca cercana. Allí, sin saberlo, se encontró frente a frente con el asesino. Cuando yo llego a Casa Amarilla, está ese Luis Gregorio Ramírez. Pero yo muy lejos de saber que él era la persona que es. Luis Gregorio me dijo que él era amigo de Marlon, que él sí lo sabía quién era Marlon, pero que no. Sin conmoverse por la angustia de la mujer, aprovechó la oportunidad para sacarle dinero. Se comunicaba con ella telefónicamente y se hacía pasar por otra persona. Me dijo que él era el negro, que él quería colaborarme, que lo que él conversara conmigo no lo fueran a saber. Ya entonces sí, él empezó a llamarme, ya empezó a pedirme plata. 50 mil pesos. Entonces yo, en mi desespero de querer saber qué era lo que pasaba con mi hijo, yo le consigné. Entonces ya después de eso, entonces sí me dijo que él únicamente lo que estaba haciendo, un favor de colaborarme a mí para decirme. Pero entonces él decía, yo le preguntaba que quiénes eran las personas que él me nombraba, pero nunca me decía quiénes eran. Después el asesino le propuso que se encontraran en el cementerio para entregarle la información. Pero Luis Gregorio, al ver que la mujer llegó acompañada por su hija, se enfureció. Cuando ya yo estoy ya dentro del cementerio, viene él y me dice, usted es una falseta. Le dije que viniera sola. Y no, vino su hija. Y así no me sirve, me dijo. Salga porque ya no le voy a decir nada. Nunca más volvió a saber nada de él. El 13 de abril de 2013 apareció el cadáver de Marlon, amarrado como los otros mototaxistas. Ay, hijo. Algo que yo le digo a Dios, que me enseñe a vivir sin él, que me ayude. Yo aquí vengo cada dos días por medio. Hay días que vengo todos los días. Hay veces que me detengo. Porque el psicólogo me ha dicho de que ya lo suelte, de que ya lo deje ir. De que ya no lo llore tanto. Pero Doña Huedad y Doña Sixta no eran las únicas que lloraban a sus hijos. Había otras ocho familias de jóvenes mototaxistas en la ciudad que también los buscaban. El 27 de mayo de 2010, una llamada telefónica sorprendió a la joven Jenny Villarreal. Era su madre, muy preocupada desde Valledupar, porque su hermano no aparecía ni respondía a llamadas. Después mi mamá me llamó a las cuatro de la tarde y me dijo, mañi, no ha aparecido. Tú sabes qué raro. Y yo dije, no ha aparecido. Mi mamá se salió desde esta mañana y tú sabes que no sale sin mañarse. ¿Qué fue lo último que hizo? Me dijo, no sé. Él me dijo a mí que iba a hacer una carrera, que lo habían llamado para una carrera. Y yo me lo tomo en la dirección en un periódico. Yo le dije a mi mamá, yo dije, bueno, espérame más tarde para que de pronto él me llame. Yo después la llamé, mami. No, nadie, el teléfono no contesta, el teléfono no contesta, el teléfono no contesta, sale apagado, sale apagado. Jenny no le dio mucha importancia al hecho. Asumió que su hermano estaba trabajando con su moto y que más tarde aparecería. Pero no fue así. Yo ese día no dormí porque pensé, mi mamá me llamó tempranito, me dijo, ni nada, no ha llegado. Y yo dije, no, señora, que no ha llegado. Y ya él me hubiera llamado a mí. Porque él no duraba un día sin comunicarse conmigo. Yo compartía con él. Nosotros nos contábamos las cosas. Yo nunca le tenía secreto a él, él no me tenía secreto a mí. Al tercer día, Jenny decidió viajar a Valladolpar para asumir personalmente la búsqueda de su hermano. Le pedí permiso a la patrona y me vino. Y llegué aquí, cuando llegué aquí, lo primero que hicimos fue mandar hacer unos volantes. Le mandamos hacer los volantes. Y yo me caminé, yo me caminé todo el valle regando esos volantes. Yo duré dos días caminando regando esos volantes, sin descansar. Esos días fueron duros, duros. Para nosotros fueron duros. Porque no es posible que él dos días, tres días, cuatro días, y no aparezca. Donde no se perdía nunca. En la angustiosa búsqueda de Manuel participaban amigos, familiares, y particularmente Luis Martínez, el novio de Jenny, quien era a su vez un gran amigo de su hermano desaparecido. En los momentos en que el ánimo decaía, Luis le daba aliento a la joven. Me decía, negra, no te preocupes, este va, de pronto va a aparecer. Me decía, no te pongas así, tranquilízate. ¿Qué tal que le aparezca? ¿Qué tal que se haya ido por otra parte? Me decía, no te atormentes tanto la cabeza. Pero todos los esfuerzos por encontrar al joven mototaxista fueron inútiles. Nadie encontraba rastros de Manuel. Empezaron a pasar los días y los meses. Tanto Jenny como su madre solo se preguntaban qué había pasado, dónde podía estar Manuel. En medio del drama familiar, la relación entre Jenny y Luis, su novio, se fue debilitando. La joven se fue de nuevo a trabajar a Santa Marta y Luis se fue a vivir a Medellín. Prácticamente yo perdí comunicación con él y yo me preguntaba qué será en la vida de Luis, si él me llamaba constantemente. O sea, fue algo también que me dio duro en el tiempo, porque yo que estaba, mira, yo estaba pasando por unas situaciones de la cuestión de mi hermano y se desaparece él para esos tiempos, como cuando uno más lo necesita, la persona. Y yo me preguntaba qué era de la vida de él. Yo duré años preguntándome por la que era de la vida de él. En diciembre de 2011, año y medio después de la desaparición de Manuel, la policía encontró los restos óseos, aparentemente de un hombre, en Río Seco, al norte del César. Las prendas que portaba la víctima eran muy parecidas a las que llevaba Manuel el día de su desaparición. Muy cerca al sitio inicial, la policía encontró amarrados a diferentes árboles los cuerpos de otros tres hombres. Los lugares donde se encontraban los cuerpos eran lugares despoblados, bastante vegetación. Se encontraban los cuerpos en estado de descomposición. Para establecer la verdadera identidad de las víctimas, los restos encontrados fueron enviados a Bogotá y sometidos a estudios y reconocimientos forenses. En medio de este proceso, en diciembre de 2012, una noticia estremeció a Colombia. La captura de los Gregorio Ramírez Maestre en Santa Marta, un hombre al que apodaron el monstruo de la soga por la forma como estrangulaba a sus víctimas y a quien acusaban del asesinato de cinco mototaxistas cerca a Barranca Bermeja. El nombre para mí era extraño. El nombre para mí fue extraño. Las acusaciones contra el hombre detenido eran tan graves que la noticia trascendió de la radio a la televisión y a la prensa escrita. Las notas fueron acompañadas por la imagen y fotos del potencial asesino cuando lo llevaron a la sala de audiencias a escuchar los cargos en su contra. La foto también fue registrada por los periódicos regionales. Uno de esos ejemplares llegó a las manos de Jenny. Miró el titular y la foto. Quedó paralizada. Jenny no podía creer lo que veía. La foto del asesino era la de Luis, su exnovio, y el gran amigo de Manuel, su hermano. Lo extraño era que su nombre y apellido no coincidía con el del hombre que tanto había querido. Yo en el carro, yo nunca dejé de llorar, sabe, en el carro, cuando vine en el carro, eso fue algo que, un nudo que se me atravesó a mí aquí. Y yo apenas me bajé del taxi, del carro, yo enseguida llegó de mi mamá y le comenté. Me sentí tan culpable, tan culpable, porque yo fui la que lo conocí. Y yo lo llevé a la casa. Yo lo metí en la vida mía, en la vida de él. Sí, tuvo que admitirlo. Luis Martínez, el hombre que había sido su novio y que la había apoyado en la búsqueda de su hermano, era en realidad Luis Gregorio Ramírez Maestre, el asesino de mototaxistas. ¿Qué verdad me diría él a mí? Ninguna, ni el nombre fue real. Ni el nombre era real. Nunca lo que me dijo era verdad. Reconocer este hecho la llevó también a sospechar que su hermano Manuel podía ser otra de las víctimas del hombre que ya llamaban el monstruo de la soga y de Tenerife. La joven no entendía cómo un criminal se había hecho pasar por un hombre amable y amoroso. solo para asesinar a su hermano. Él era amable. Él nunca fue una persona grosera. Él nunca fue una persona que lo vi con mal gesto, nunca me puso mala cara. Esa fue una persona que yo creía conocer, más no la que está ahora. El engaño y la culpa sumergieron a Jenny en una profunda depresión. Si yo no lo hubiera conocido a él, de pronto mi hermano estuviera vivo. ¿Por qué pudo él matar a mi hermano? Porque mi hermano no tenía plata, mi hermano no tenía prendas, mi hermano no tenía... Mi hermano estaba en chancletas, mi hermano... La cartera vacía. Dice que quiere tenerlo enfrente para hacerle una sola pregunta. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué daño le hicimos nosotros a él? ¿Por qué? Por una moto. Por el número de víctimas, tanto en el Cesar como en Barranca Bermeja, la policía se dio cuenta que estaban enfrentados a un gran psicópata que asesinaba en serie. Estaban seguros que la lista de víctimas no terminaba allí y que era necesario medírsele a este reto y formar un equipo especial para emprender una investigación más profunda y detallada. Nos damos cuenta que en la ciudad de Santa Marta hay otros casos y es donde nos vamos dando cuenta que se trataría de un homicidio en serie. ¿Cierto? Por ende, solicitamos apoyo al grupo de perfilación criminal de la Dirección de Investigación Criminal de Interpol. Y también pidieron ayuda al FBI en Estados Unidos. Los resultados empezaron a verse. Encontraron más víctimas en otros sitios y departamentos. Y la lista puede seguir creciendo porque hay más de 300 mototaxistas desaparecidos en esa misma época. Un trazo de muerte que convertiría a Luis Gregorio en un asesino igual o peor que Luis Alfredo Garavito. Pero, ¿quién es este hombre que se camuflaba como mecánico y trabajador tranquilo y hogareño? ¿Cómo se hizo este asesino? ¿Cuál fue la senda que recorrió? ¿Y cómo la policía fue descubriendo paso a paso su trasegar? Durante cinco años, Luis Gregorio Ramírez Maestre asesinó a un sinnúmero de jóvenes mototaxistas en cinco departamentos de la costa norte del país. Lo hizo con sevicia y tranquilidad porque las autoridades seccionales no se dieron cuenta inicialmente de sus crímenes ni tampoco compartieron la información sobre los cadáveres que fueron encontrando primero en el departamento del Cesar y después en Magdalena y Santander. Pero la situación cambió cuando en mayo de 2012 apareció muerto y atado a un árbol cerca a Barranca Bermeja John Jairo Amador un joven de 18 años de edad que había desaparecido misteriosamente. Sus familiares recuerdan el momento cuando encontraron sus restos. Yo no lo quería reconocer tenía la ropa, tenía todo No, eso es un dolor que no se lo deshace a nadie son muy terribles Él estaba ahora como que forzándose para ver cómo soltarse la camisa la pita que tenía atrás esa pita le agarraba los pies le agarraba las manos atrás la misma pita y le agarraba el cuello Ahí quedé yo que no lo creía no podía creerlo que era mi hijo Era una criatura era un pelado que estaba empezando la vida Y en la vereda Tenerife del Corregimiento el centro fallado muerto John Jairo Amador de la Rosa La dramática historia de la familia Amador fue divulgada por los medios locales y permitió que por primera vez se unieran los silos y versiones con las desapariciones de mototaxistas en Valledupar Los casos eran muy parecidos por la forma en que se cometieron los asesinatos y las características de las víctimas Pero John Jairo Amador no fue el único conductor de moto asesinado cerca a Barranca Otros cuatro jóvenes aparecieron muertos muy cerca del sitio donde las autoridades hallaron al joven Amador Padres y hermanos de las víctimas unieron sus voces y dolor para solicitarle a la policía una investigación sobre los hechos Las escenas a las cuales tuvimos la oportunidad de acudir son escenas bastante macabras bastante impactantes el hallazgo de los cuerpos en la mayoría de los casos atados a un árbol unos en mayor estado de descomposición que otros dependiendo del tiempo en el cual lográramos su ubicación o dependiendo de las características del clima de la acción de las mismas de los animales de silvestres que despedazaban en muchos de los casos despedazaron los cuerpos La policía no encontró mayores pistas en el lugar donde apareció asesinado John Jairo Amador Solo era claro que su victimario se había llevado su moto y otros objetos personales entre ellos un celular Ese fue el punto de partida para empezar la investigación y cazar al asesino Se sabe que el muchacho tenía un teléfono celular de una gama media celular que se lo lleva posiblemente el victimario El teléfono se convirtió en una pieza clave de la investigación pues las autoridades estaban seguras que en algún momento el criminal lo iba a reactivar para usarlo Así lo hizo Dos o tres días después nos damos cuenta que efectivamente a ese teléfono celular le ingresan una SIM card con otro número telefónico Pudimos determinar que el portador de ese número sospechoso no era un residente de la ciudad de Barranca Bermeja que era un residente de la ciudad de Medellín y este ciudadano portador de este número estuvo en Barranca Bermeja precisamente en los días en los que interactuó con el joven John Jairo y el día que desapareció el joven John Jairo Entonces empezamos seguimos con búsquedas selectivas en bases de datos para averiguar ahora quién era el propietario de dicha SIM card que le habían insertado al teléfono celular La policía se dedicó a seguir y ubicar los teléfonos con los cuales se comunicaba el portador del celular pudimos determinar que un 60% de las llamadas se efectuaban desde su celular o hacia su celular de un número fijo en Medellín y de un teléfono celular que registraba en la ciudad de Valledupar pudimos determinar que ese celular en Valledupar le correspondía a su hermana Y el número de teléfono en Medellín correspondía a una casa en un barrio de la Comuna 5 El padre cabeza de hogar reiteradamente llegaba con motocicletas de diferentes colores y de diferentes modelos la gente incluso relacionaba que posiblemente el ciudadano era mecánico Tanto el propietario de la casa en Medellín como su hermana dieron el nombre del dueño del celular Luis Gregorio Ramírez Maestre Era el nombre que las autoridades querían escuchar Inmediatamente idearon un plan para atrapar al sospechoso Tras rastrear sus pasos y llamadas el operativo de captura se realizó en un banco de Santa Marta el 12 de diciembre de 2012 En el momento de la captura fue una persona muy calmada muy pasivo accedió a lo que nosotros le le dijimos los derechos de capturado lo esposamos y nos ponen resistencia fue una persona le preguntaba a uno y normal respondía normal fue muy pasivo totalmente pasivo solo decía que por qué lo capturábamos entonces pues se le dio el motivo de la captura y no dijo más nada solo simplemente nos acompañó tras la captura y con los primeros interrogatorios y declaraciones de familiares de víctimas la policía se dio cuenta que enfrentaba un caso mayor a un potencial asesino en serie y que era necesario conformar un equipo más grande de investigación pidieron ayuda a la sección de perfilación criminal en Bogotá y al FBI era la única forma de develar al asesino y llevarlo con pruebas contundentes ante los jueces el equipo se conformó en la Dijín en Bogotá ¿cuál puede ser la motivación del agresor en esta serie de delitos? esta persona tenía una motivación orientada a la parte económica a la parte psicológica fueron en total 13 perfiladores criminales que estuvieron trabajando día y noche analizando absolutamente todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que estaban dentro de cada uno de estos procesos investigativos unificaron todos los procesos y la información relacionada con asesinatos y desapariciones de mototaxistas entre el 2007 y el 2012 fueron corroborando una a una las hipótesis del perfil de un asesino en serie todas las víctimas eran de género masculino de profesión ocupación mototaxistas en un rango de edad entre los 17 y 32 años y la principal característica era que todas habían conocido previamente a Luis Gregorio Ramírez Maestre pero además coincidían en el perverso instrumento que utilizó para asesinarlos el que realizó esos nudos es un tipo experto en nudos que tiene conocimiento porque eran unos nudos que no son fáciles de hacer no son fáciles esos nudos son unos nudos tipo como polea cierto que iba amarrado al cuello a los pies a las manos y al árbol cosa que si la persona se movía el nudo se iba apretando en el cuello hasta que la persona perdía conciencia y moría asfixiado demasiado impactante la escena y logramos establecer que existían en total 23 homicidios o 23 víctimas asesinadas en las mismas circunstancias sí las víctimas fueron aumentando a medida que avanzaba la investigación de las 16 iniciales se pasó a 23 y hay otras 27 en proceso de investigación vinculadas al mismo caso tardamos un promedio de dos años para lograr establecer que todas estas víctimas compartían características similares parte del modus operandi o de la estrategia para acercarse a sus víctimas era ganarse la confianza compartiendo con ellos en algunos espacios como encuentros deportivos compartir con ellos una cerveza era una persona muy amable muy cortés era de pronto muy amplio después de ganarse su confianza y solicitarles un servicio de transporte lejos de los centros urbanos sometía a sus víctimas el primero los golpeaba con algún elemento contundente los dejaba inconscientes los trasladaba hasta esa zona boscosa los amarres y los nudos que se encontraron en las 23 víctimas son exactamente iguales que de hecho fue una de las características que nos permitió inferir que se trataba de un mismo agresor pero ¿qué llevó a Luis Gregorio Ramírez Maestra a cometer estos crímenes? ¿qué era lo que motivaba esos asesinatos? la primera motivación fue una motivación económica esta motivación se vio reflejada en que el agresor o el asesino en serie se apoderó de todos los elementos de valor de las víctimas como motocicletas celulares relojes billeteras entre otros elementos de valor y la motivación psicológica esa segunda motivación se ve reflejada en el alto grado de violencia encontrado en cada una de las escenas del crimen es una persona sádica es una persona que sentía gratificación satisfacción o placer causándole dolor o sufrimiento a otras personas y aunque Luis Gregorio solo ha aceptado cargos por uno de los mototaxistas las pruebas contra él son cada vez más contundentes en las audiencias Luis Gregorio calla algunas veces sonríe con cinismo como si no lo perturbaran los sollozos y los insultos de madres y hermanos de las víctimas por eso muchos se preguntan de donde salió este asesino tan cruel e indolente como llegó a convertirse en un psicópata quien es realmente este hombre que nació en un humilde hogar campesino de la mina Cesar que mi hijo se ha hecho estas cosas no sé como lo haya hecho porque enseñado de su papá nunca lo fue que no por eso yo digo que si él hizo sus cosas las hizo o como haya sido fue que se fue de aquí el día 20 de octubre mi hijo salió en la mañana a hacer una carrera a Valledupar ya se hicieron las 6 y yo vi que Marlos no llegaba y empecé a marcarle el teléfono y no me contestaba y me empezó ese miedo ese desazos sobre esa angustia que yo quería salir a buscar a mi hijo pero yo no sabía para dónde ay hijo algo que yo le digo a Dios que me enseñe a vivir sin él que me ayude yo aquí vengo cada dos días por medio hay días que vengo todos los días hay veces que me detengo y porque el psicólogo me ha dicho de que ya lo suelto de que ya lo dejé ir de que ya no lo llore tanto como describiría yo a Luis Gregorio un monstruo una persona fría sin escrúpulos porque eso para hacer lo que ese hombre hace se necesita uno no como si la persona no estuviera sangre como si la persona no estuviera la familia como si la persona no estuviera hijos de mismo modo los amarras de mano y se apareció el 3 de mayo le he tratado de salvar la vida y a veces no he podido porque no se me ha dado el momento muchas gracias un día que Dios me lo bendiga a usted y a todos sus amigos el psicópata criminal no nace así ese psicópata es producto precisamente de todo su pasado de una fuerte violencia temprana de edad de un fuerte resentimiento hacia su figura paterna que expresó posteriormente en todo lo que le llegó a hacer a estas víctimas y esa infancia temprana tan determinante en psicópatas como Luis Gregorio Ramírez transcurrió en la mina un corregimiento de Valledupar la mina es un pueblo silencioso muy cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta un lugar aparentemente tranquilo muchos de sus habitantes aún tienen la imagen de Luis Gregorio Ramírez en su memoria a pesar de que abandonó el pueblo cuando solo tenía 18 años de edad fue un muchacho que se creó con unas buenas costumbres pero a la medida del tiempo él se fue para la ciudad de Valledupar y no sé qué pasó con él que cambió de actitud para los habitantes de la mina el entorno del pueblo es normal y pacífico no quieren que los estigmaticen simplemente porque aquí nació Luis Gregorio y aquí somos puras personas de bien no somos personas como lo que está mostrando este muchacho que se fue durante un tiempo atrás y demuestra otra cosa como si no fuera de acá de esta comunidad como en la mina todos se conocen es fácil ubicar la casa donde Luis Gregorio vivió su infancia allí todavía viven sus padres Rubira y José del Carmen una pareja campesina que crió con mucho esfuerzo a sus 10 hijos uno de ellos es Luis Gregorio él estaba estudiando ahí en el colegio ese era bueno con los profesores bueno con las madres comunitarias que también trabajaban con ellas las ayudaba aquí eso es lo que decía él yo no puedo decir de que él era malo ni nada ni vivía peleando ni nada ni malas costumbres tampoco como pobres los criamos él no estaba aquí él él trabajaba conmigo andaba conmigo para ir para acá todos los días salía para el monte conmigo se iba y veníamos y a la casa no salía a ninguna parte Luis Gregorio se fue de su casa prácticamente sin despedirse de sus padres no se comunicó durante varios años pues supimos que estaba pagando el servicio militar para allá no sé si en Bucaramanga no sé a dónde pero ahí él decía que para allá sus pocos contactos fueron tardíos y esporádicos él no venía no llamaba duraba 4 y 5 años sin llamar a la mamá siquiera no sabíamos y así transcurrieron casi 10 años hasta el día que se enteraron por un periódico local que su hijo Luis Gregorio era el responsable del asesinato de varios mototaxistas en Valledupar nosotros no sabíamos nada cuando supimos fue no discutíamos fue el periódico porque nadie nos dijo nosotros a Luis lo cogieron y nada sino que el periódico no, no pero imagínese son cosas que graban a uno porque tú sabes que uno como padre a veces quizá hay personas que ataculpan a uno como papá de que uno es responsable de lo que haga el hijo en la calle pero no es fácil porque uno que no sepa que lo que está haciendo el hijo por allá no podemos responder por él pero quien más sintió la noticia sobre los asesinatos de Luis Gregorio fue su madre doña Rubira muy mal me sentí pero como se hace pidiéndole a mi Dios que me dé fortaleza porque mi hijo se ha hecho estas cosas no sé como lo haya hecho porque enseñado de su papá nunca lo fue yo sufro mucho día y noche yo casi que ni duermo viví pensando en mi pobre hijo porque si las cosas hubieran sido así no sufriera pero como yo nosotros nunca le dimos haciendo cosas mal hechas dolor que le ha minado la fortaleza para ver a su hijo tras las rejas usted ha pensado en ir a visitarlo no tengo valor para ir de acuerdo con los investigadores la única certeza que hay de la vida de Luis Gregorio después de que abandonó su casa es que prestó el servicio militar a partir de ese momento ningún miembro de su familia tiene claro a qué se dedicaba ni en qué trabajaba pero hay serios indicios de que hizo parte de las filas de un grupo paramilitar para los expertos esas experiencias sumadas a una niñez difícil y violenta pueden explicar la transformación de Ramírez Maestre esto va a sonar fuerte pero es producto seguramente y lo sigo sosteniendo de una fuerte violencia temprana de edad de un fuerte resentimiento hacia su figura paterna que expresó posteriormente en todo lo que le llegó a hacer a estas víctimas hombres una de las características que desarrollan los psicópatas y asesinos en serie es que simulan ser hombres normales con vidas sencillas Luis Gregorio asumió ante víctimas y vecinos la imagen de un padre de familia responsable con esposa y dos hijos cometí esa imprudencia de pronto de dejarme llevar por cosas que nunca en la vida pensé hacer pues le pongo la cara en público y de verdad me arrepiento de lo que he hecho pero los psicópatas tienen además otras características muy claras son sujetos muy manipuladores mentirosos patológicos con un nivel de narcisismo extraordinario es decir son personas que se consideran únicas irrepetibles especiales en el mundo y por eso creen que pueden abusar emocionalmente manipular a otros o en caso tal agredirlos de las maneras más aberrantes posibles de acuerdo con los investigadores Luis Gregorio Ramírez es un mitómano profesional varias veces ha intentado desviar la investigación sobre sus asesinatos insistiendo que solo fue un cómplice y que obedecía órdenes de terceros esto no es cierto el asesino serial actúa solo el asesino serial necesita consumar todo su ritual él no se lo delega a nadie él no necesita testigos él el placer precisamente del homicidio serial está en eso en humillar a la víctima en someterla en tener poder sobre esa víctima hasta el momento en que le arrebata la vida actualmente Luis Gregorio Ramírez está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar espera nuevos cargos por los 22 asesinatos donde hay claras pruebas en su contra hay otros 27 en proceso próximos a judicializarse Luis Gregorio se rehúsa a declararse culpable y cuenta diariamente los supuestos días y meses que le faltan para salir del penal para la policía entre tanto su caso se ha convertido en la investigación más importante de los asesinos en serie del país y en el punto de partida de nuevos casos de asesinos en serie este proceso este proceso investigativo marca la diferencia dentro de nuestro sistema de investigación criminal en la policía nacional porque utilizamos la técnica de perfilación eso lo hace tan importante es la primera vez que para un asesino en serie que ha cometido tantos homicidios se logra utilizar técnicas de última generación a partir de la perfilación criminal la policía no desiste y sigue otros rastros y señales de nuevas víctimas esta investigación no ha terminado entonces no ha terminado continúa para nosotros es un caso totalmente abierto existe la posibilidad de que puedan haber más casos por eso este este proceso investigativo y esta investigación para nosotros continúa abierta los últimos datos que se han podido recopilar señalan que 371 conductores de mototaxis desaparecieron en la costa entre el 2007 y el 2012 los investigadores sospechan que muchos de estos hombres pudieron caer en manos del llamado monstruo de la soga podemos catalogar a Luis Gregorio Ramírez Maestre como uno de los asesinos en serie más peligrosos de Colombia de Latinoamérica e inclusive del mundo finalmente la pregunta que siempre queda flotando después de conocerse una historia como esta es un psicópata como Ramírez Maestre o Luis Alfredo Garavito tiene cura se puede rehabilitar no existe hasta la fecha ningún estudio ni ningún programa piloto longitudinal que se haya realizado que permita concluir que el asesino serial o el psicópata criminal tengan curación lamentablemente no por eso países desarrollados siguen insistiendo para estos sujetos se cometen crímenes con ultraviolencia en medidas como la cadena perpetua sin beneficio de escarcelación o la pena de muerte el debate sobre la pena que debe purgar un asesino en serie del país queda en manos de las autoridades judiciales de las autoridades CC por Antarctica Films Argentina